Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Vinimos corriendo, corriendo, corriendo para poder grabar primero y editar la canción nuestra nueva. Genia. Genia O.S. con su nueva canción que la hizo con Steve Aoki, que lo tenemos en algún lugar, ya ni sé de dónde. No, no lo conocemos, si no me equivoco hizo muñecas con Tini y con la Juax. Ah, es verdad, es verdad, es un asiático medio copado. Productor, productor musical. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Apretamos replay. Viejo peludo nomás, ahí aparece Genia de una. No, que tiene mucho flow, yo dije, me hace acordar los parraleños. Mirá, mirá qué anteojos. Es tremendo, chavo. Bien los anteojos que te gustan. El cabello, que alisado, para mí es un sueño. Miren, para mí es un sueño. Igual tiene las entradas como vos, eh. Hay fiesta en la casa de Kenia, a las 8. Sí, hay que ir, yo voy, eh. Yo, 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 te dice, yo voy. No, pero me hace acordar mucho a los parraleños. Puede ser, tiene una... Qué bueno. Van en contra de todo. La bola de espejo en la pileta. No, pero nunca se me hubiese ocurrido. Es muy bueno porque debe explotar. Hay aire adentro, me imagino. Pero hay muchas bolas. Mirá, hay muchas bolas de espejo. Eso es medio peligroso porque son vidrios. Ojo, Kenia. La persiguen a Kenia las bolas. Porque están descontroladas. Las plantas atrás vienen. Ya está hablando de chupar, ¿viste? Está M2 y más frías, dos cervezas. Y entró Mickey Rourke. No sé si lo olviden. ¡Eh, Mickey Rourke! Hay algo shady, hay algo turbio ahí. Están comprando y vendiendo. Es verdad, está muy shady, oscuro. Bueno, bueno. Está por traspasar algo de mano a mano. Muy bien. Con Mickey Rourke. Estibauki, zape. Toca en todos lados, Estibauki. Primero se hacen amigos. No sé si es Mickey Rourke o el hermano Wolbert no conocido. El tercer hermano Wolbert. Puede ser, John Wolbert. Mirá el outfit para la pileta de Kenia, ¿eh? Tremendo. Se fue a la pileta con una especie de lentejuela, no sé. Tremendo. Y pidió dos chelas frías recién. Increíble. Y atrás los cactus. Y atrás los cactus. ¡Apa! Pará. Porque ella está cantando y diciendo todo esto como diciendo así, vengan a mí. Y ellos están jugando en otra visión. Están perdidos, ¿no? Porque salieron antes y dijeron, che, primero nos vamos a jugar un pool y después vamos a lo de Kenia. Más tarde. Y Kenia está preparándose en la pileta. Se mojó un poquito. Era un día de calor en México. No, Estibauki lo pasó a buscar acá al amigo Mickey Rourke y se fueron a jugar un pool. Y después van a la casa de Kenia. Kenia está preparando todo, tiró ya las pelotas en la piscina, las bolas de disco. Y ahora después se vienen las jodas. Esa es la parte que cortamos. No se va, ¿eh? Un montón de cosas van a pasar. No, pero tenés razón porque dijo que eran las 8 p.m. Y no parecen ser las 8, ¿no? Bien de la tarde, 4, para que unos mates. Estaba tomando algo y filmando el video y dijo, después vienen los pibes y vamos a hacer un party. Me gusta que nunca dicen la palabra fiesta, siempre es party. Es una party. Es lo que va. ¿Qué? En la que va. Este feeling ya va a continuar tenés de vuelta. Ah, está bien. Dale replay, te tiré ahí, viste la canción. Otras chicas ya están ahí. Sí. Y ellos no llegan, siguen jugando. Se hacen desear, eso es lo que pasa. Esti Vagoki sí, ¿no? Me gusta mucho el beat, el ritmo que tiró Esti Vagoki, ¿eh? Porque este debe ser su música. Sí, sí, sí. Me gusta como explotó, ¿eh? La fe que le tengo, si no lo conozco bien. La fe que le tengo. Ve como explota. Bye, bye. Baby, bye, bye, bye. No, se no lo hagan. 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 Ah, voy a decir que es el laughter, el before, digo. El pre. El before. El before, no el after. Sí, sí, sí. Siempre ahí. Los reales. X, X. Ahí está, ya arrancó la parte. Eh, mix it up, tiramos un beso, slice it up. Y te tiran en inglés. Pero además ya estaban todos bailando. No, sí, sí, sí. Estaban hablando de cosas para un trago, me parece. Sí, 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 por ahí más picantón, sí. Y ahora, bring 2XX. Ahora, hay algo con las XX que no estoy cazando, eh. ¿Qué son? Traelo a Wolver. Dijo que traigas 2, mirá cómo se tocan, eh. Traelo a Wolver, es que ahí se están pasando el papelito. Claro, sí, vos da, toma la voz, dame la mía. Una piedrita, dice, mamá. Ahí llega. Ahí llegó. Crack. Ahí poné las 2X lo que son. Ahí está, mirá. Teníamos a Karol G, que hacía publicidad de Coca-Cola. Es una nueva forma de meternos publicidad en los videos. Qué bien. Trajo las chelas, pero vino con otros anteojos y con una sonrisa. La sonrisa es lo mejor. Vos querés la pare y los llamás a Steve Aoki. Vamos, vino la pare. Mirá todos los cactus que hay. Ahí están todos, en la pare. No más. Hasta que la vista se nubles. Están todos con las 2X. Mirá. Claro, están todos chupando la birra que puso la plata. No creo que haya alcanzado con las que trajo Steve. Trajo Steve, pero son un montón de personas. Cada uno trajo. Mirá el outfit de la persona de atrás. Ese me encantó. Ya la vi antes. Está buenísimo esa bikini. No sé qué es. Unas dos piezas, pero tiene unos colores re locos. Me gusta. Vamos a... Es como si estuviéramos ahí. Sí. Tomando 2X. El vestido azul que decís vos es como transparente y abajo le pusieron como una especie de malla y hace un efecto re cósmico. Está bueno. Sí, sí, sí. Y ahí en esa escena ya está sola. Y no se veía toda la piel. Y no la joda. Sí hubiera sido un problema con eso. Con el copyright. Sí. Steve Aoki está contento con lo que él hizo. Sí, sí. Tiene cara de este es mi hijo, dice. Sí. Escuchen. No, por la revive. Porque claro, les dice, mirá, esto lo hice yo. Y están todos como, muy bien, Steve. Además, es el alma de la pared. Está ahí. Dice, dale, meta, huevo, huevo. Dale, soy Steve. Contraseña, traje 2X. Vea, 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 vea como, vamos, boca, boca. Y allá así fue un chico, un chico. Vea, vea, vea. Cama elástica tiene que haber en una fiesta. Lo tengo que la está pasando re bien, Steve. Es como un niño, ¿no? Sí, ni se ató el pelo. Fue con el pelo largo ahí cósmico y ahí está la chica de él. Ah, mirá, pensé que era como tejido, pero no es así. No, no, es una especie de bikini, pero con mangas. No sé, está bueno, me gusta. Alta casa tiene Kenia, ¿eh? El patio es tremendo. En medio del desierto, parece, ¿no? Me da la impresión. Arizona. Ahí está. Mirá, mirá como sacan las 2X. Las 2X. Y chupan y chupan. Que se vea la etiqueta. Sí, y todavía no son ni las 8, ¿eh? No llegó la gente posta adentro, me parece que... ¿Este es la Villanqui? Sí, o Maluma. No se lo quiso perder. Y la hija de Yoko Ono. Están todos. No, esa es la hija de Steve Aoki. ¡Vamos! Estamos todos. O la hermana menor, no sé qué la tiene. Todo X. Todo X. 2X era. 4. Porque no nos pagó, lo dije mal. Mirá. Bien ahí. Mirá ahí, Steve Aoki está haciendo... Compañero peronista. Con los anteojos bien peronistas son esos anteojos. Anteojos 8-bit de juego de 8-bit. Puede ser. Y Kenia no. Kenia está más libertaria, está más rubia. Si una cosa me... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mucho respeto. A ver, ¿cómo andan ahí? Me gusta. Mirá qué hojas. Buena Kenia. Mami. Directora Mami. ¿Mami? ¿La mamá? No sé, la mamá de Kenia. Qué buena que está Kenia. Mami. Me encantó. Steve Aoki, un crack total, boludo. Es que donde esté Steve Aoki voy a estar yo. Sí, sí, yo sé. Steve Aoki y Tim. Sí, no, es que el alma es él. Me gustó el beat muy electro. Yo no sé mucho de la movida electrónica, pero algo dance house. Quiero un buen merch. Sí, sí, sí. Se vieron bien. Kenia es extremadamente versátil. Es como que hace todo bien la mina. La ponés a hacer pop, la ponés a hacer reggaetón, rap, trap. Cuando venga la ponemos a hacer asado, a ver si sabe. Seguro le sale bien. Mejor que nosotros también. No, olvidate, la ponemos a hacer cumbia. Quiero ver a Kenia con cumbia bélica. Ojo. Ah, también porque iba a decir, porque con la Joaquín al final no hizo cumbia. No tenía cumbia, ¿no? No, fue medio reggaetón. Pero quiero un cumbia bélica. Ahí Kenia, Kichuri, Macabélico, Jair Saldivar. ¿Por qué no? Sí, puede ir. Yo la tiro y ahí si YouTube o Kenia la agarran, bueno, tema de ellos. Antes de que hasta la próxima se pueden suscribir. Por favor. Campanita, comentan, like. Importante, like. Sí, déjenos cariño virtual. Y nos comparten también, nos dicen, che, mirá, y nos pasan ahí el video. Sí, interconectamos en la red cósmica World Wide Web. Es como funciona. Sí, tío. Así que chicos, muchas gracias por estar. Nos vemos dentro de poco. Un beso y un abrazo. En orden.